Los espermatozoides son los gametos masculinos y se fabrican en los tubos seminíferos de los testículos. Como requieren una temperatura inferior a 35 grados centígrados, se encuentran alojados fuera de la cavidad abdominal. Los espermatozoides llegan por los conductos diferentes, desde los tubos seminíferos hasta la uretra. En este recorrido se mezclan con las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata, formando un fluido blanquecino denominado semen. En cada eyaculación se expulsan entre 200 y 300 millones de espermatozoides. La cabeza del espermatozoide contiene el núcleo con los cromosomas y un capuchón, el acrosoma, con las enzimas necesarias para penetrar en el óvulo. A continuación se dispone la denominada pieza intermedia. Es un cilindro que contiene numerosas mitocondrias que aportan la energía que necesita para moverse. Al final se sitúa un flagelo que permite su desplazamiento.